Papi, no vemos ahorita, voy a comprar leche Mira muchacha, ¿cómo que tú vas a comprar leche o que el diablo? Ya yo no aguanto más, tengo que salir a coger el aire Esta cuarentena me está volviendo loca a mí ¿Y tú vas a salir vestida así para afuera? Eso me da vergüenza a mí, un hombre como yo, un teniente, me va a dañar la reputación ¿Qué malo tiene eso que yo me evite así y salga para afuera? Igualita a tu abuela, salite Si tú no quieres que yo me evite así, dame el dinero de la pensión que tú tienes Que te está llegando todos los meses Para yo no vestirme así, porque ya estoy harta de usar la ropa de 5 años atrás Por eso que me queda así la ropa bien apretada Si yo pudiera devolver el tiempo y traerle a Trujillo lo hiciera Créeme que sí, porque ya yo no aguanto ya Hay muchas cosas que yo no entiendo en la vida Y una de esas cosas fue cómo fue que tú naciste Maldigo el día que yo nací Mira muchacha y mierda, yo te voy a decir algo a ti Si tú no quieres vivir conmigo ya, mudate de aquí, ya viste Que se joda, me voy Sí, coño, mudate muchacha y mierda, culo cagao, coño Va a pasar, coño, mala noche, pero muchacho, coño, aquerosa, coño, culo cagao Ponte a lavar los trates mejor, lávate esa nalga Y yo sé que tú estás ahí atrás de la puerta escuchando La mujer que tú vayas a traerme una chatica Si no, esta casa no entra Coño, ni limpias el culo puede uno bien ¿Quién que está tocando ahí? Esta no es la casa de escorpión Entra, entra, ven Me puso el disfraz, lo diablo cajuelo Jefe, entre, disculpe la mano mío que lo dejaron caer de la cuna cuando era chiquito Coño, loco, tú estás trayendo gente de nuevo, nos van a firmar todito Coño, loco, cállete la boca que es el dueño de aquí, del building Él vino a chequear la plomería, diga que tú tapaste el baño Y se fue toda la mierda para el segundo piso Imagínate comiendo frituras desde que comenzó la cuarentena Bueno, yo tengo una cita con las dos mujerones que viven allá del otro lado La que se la pasan haciendo el live con don Miguelo, moviendo la chapa así de noche Te lo pide tú y me voy a llevar el carro Y lo voy a traer sin gasolina Lambón Haz lo que se te pegue a la gana, tú me tienes alto ya Esto está buenísimo Jefe, aquí le tengo un brugal Hoy se bebe Date un traguito, mijo Es que yo no puedo, jefe, tengo que limpiar botas mañana Ja, 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 ojalá yo tener la edad tuya, muchacho Diablo, qué jugo, coño, esta mujer tan encendida La semilla ¿Es el dueño del building? Lo mataste, loco Olvídate de eso, ahora no hay que pagar la renta Vamos a vivir gratis ahora Coño, vamos a ver quién va a estar pa'l baño ahora Tú verás cuando te agarre ahora Se lo guardes y amame